¿Te ha pasado que te compraste un nuevo teléfono Entel y está bloqueado? Bueno, en este video veremos cómo desbloquearlo de manera legal y fácil. El primer método que usaremos es desde otro teléfono Entel. Marcaremos a uno de estos dos números que mostraré en pantalla. En ambos números te debería contestar un operador que te va a ayudar a solventar tu problema de manera sencilla. Solo debes tener algunos datos a la mano para facilitarlos al operador. El segundo método es desde la página. Entramos en Google y escribimos Enter. Le damos a la primera opción y arriba donde sale pagar cuenta le damos allí. Nos pedirá que introduzcamos nuestro número de ruta. Así podremos consultar la deuda y pagar. Si este video te funcionó suscríbete y dale like.